Buenas tardes, el día de hoy le acabo de hacer el cambio de aceite del diferencial de deslizamiento limitado de una Ford Ranger 1997 el diferencial como les digo es de deslizamiento limitado con una relación de 3.55 por vuelta se lleva aproximadamente 2.800 mililitros ya con todo y el aditivo que es de 120 mililitros 120 mililitros más 2.680 mililitros lo que da 2.800 mililitros aproximadamente hasta tirarse el tornillo de la tapa como muestra aquí les tengo lo que se llevó este completo, este completo, este casi se terminó, quedó hasta aquí más este bote que es de deslizamiento limitado aditivo repito casi 3 litros, 2.800 mililitros con todo y aditivo